peso pluma el famoso cantante de corridos tumbados ha dejado a todos con la boca abierta tras protagonizar un polémico vídeo donde se ve involucrado en una pelea en un estacionamiento pero lo más impactante de todo es que se rumorea que el hombre el que peso pluma estaría agrediendo empujones es nada menos que su propio primo sí así es el primo de peso pluma quien supuestamente ser encargado de componer alguno de sus exitosos corridos ha sido el blanco de la furia del cantante en las imágenes se puede observar a peso pluma visiblemente enfadado lanzando golpes y manotazos hacia el misterioso hombre aunque aún no se ha confirmado la identidad exacta de su rival los rumores apuntan hacia su primo tito las redes sociales no han tardado en explotar con todo tipo de comentarios y reacciones ante este escandaloso vídeo es que mientras algunos usuarios condenan al cantante y critican su actitud otros aseguran este comportamiento es de esperarse de un artista que se mueve en los ambientes del mundo del narco corrido uno de los comentarios más populares en instagram destaca ninguna razón justifica tratar a alguien así aunque sea su primo sin embargo también hay quienes aprovechan la situación para lanzar críticas al cantante calificándolo de naco y acusándolo de creerse un divo cabe mencionar que el vídeo se ha vuelto viral en cuestión de horas acumulando más de 32 mil reproducciones más de 900 me gusta y una gran cantidad de comentario el enfrentamiento entre peso pluma y su primo ha generado una gran controversia en el mundo del espectáculo y los seguidores del cantante están ansiosos por conocer más detalles sobre el escandaloso episodio que habrá llevado a peso pluma llegar a tal extremo de violencia contra su propio familiar el chisme está más caliente que nunca pero bueno en otros temas te cuento como inventaneando tildan de tonto y mamón a luís miguel así que si te lo perdiste aquí te lo cuento todo